El Éxito del Momento Juan, escúchame, Juan Te voy a arreglar un saco de naranja para que te lleve para Lima ¿Por qué agarras y no prometes lo que cumples? 15 soles de entrada 10 ya te voy a dejar ¿Y a qué vas a decir tú? ¿Vas a decir algo? 5-5 5-5, a media ya ¿Cómo te gusta el dinero, no? ¿Qué pasa, compadre? Cuyagua Señor Serenazgo, ¿puedes botarle a ese chico que ha entrado ahí? Cholo, agrégate a su página, pedo, a su página, Chapalito Oye, tu página como se llama, hijo ¿Pero tú por qué llevas el logo si tú no eras el elenco? ¿Pero tú por qué llevas el logo si tú no eres el elenco? ¿Pero tú no eres el elenco? ¿Tú no eres el elenco, por qué tienes ese logo? ¿Ya has visto? ¿Qué ha visto? ¿Qué dices? Chapalito, tú tienes que... Ahora tú eres el elenco, hijo. Bien, bien. Ya, muy bien. ¿Pero quisieras pertenecer al elenco o no? No. ¿Por qué? Pues hoy no eres humilde. Porque yo tengo otro proyecto, señor. ¿Proyecto de qué tienes? Proyecto de hacer mi evento yo mismo, señor. ¿Pero cada vez que has hecho tu evento... Has tenido caídas y levantadas, hijo? No, no, no. Por ejemplo, el primer evento, el segundo evento que ha venido... Ha recuperado el dinero que había perdido la primera vez, señor. Dile al señor que te comparta tu página, Miguelito Drums. Él te puede apoyar en su página también. Tómate una foto, tómate una foto con Miguelito. Para pasártelo por WhatsApp, tómate una foto conmigo. Sea humilde. Hola, hola, hola. ¿Qué es el personal? Ya. Señores, señores, aquí a todo el público, a todas las redes sociales, les invito a hacer que sus páginas en Facebook, como el pescadito, pescadito. ¿Y un lápiz? ¿Cómo, cómo, pescadito, qué? Guión lápiz. Guión lápiz. Así lo puede encontrar con el feo. Pescadito guión lápiz, no hay más. Guión lápiz. Guión lápiz. ¿Lápiz qué? ¿Lápiz qué? ¿Mongol lápiz carbón? ¿Qué es el lápiz? ¿Qué es el lápiz? Es que no puedo decir nada porque nosotros te vamos a hacer lápiz. Ay, ay, hijo, está bien, muy bien. ¿Estás creciendo? ¿Estás creciendo? ¿Y la entrevista cuándo te voy a hacer? Mañana. ¿Y por qué hoy día? Hoy día tengo que pasarla yo. Ah, ya, muy bien, hijo. Me respeto, maestro. Claro. ¿Y por qué tu mano huele feo? ¿Qué has hecho en el baño? ¿No estás lavado o qué? Le botón a los tiquillos chochiles. ¿Ah, sí? No, pe. Tú, lo que tú me has dado a tu cara, me vas a pasar afuera. Ay, ay, hijo, está bien, está bien. Cuidado, no te creas muy chistosa. ¿Sabes que tú? Yo te respeto bastante, hijo. ¿Sabes, hijo? ¿Tú por qué eres más criado? ¿Has vendido tu galleta? ¿Has vendido todo esto o no? ¿Tu producto? Sí, he vendido. ¿No qué te para el pie? Se para para la defensiva, Pepe. Párate, normal, hijo, normal. Ahora sí te creo que eres un buen volantero. Porque esa gente que volantea así, con esa calidad y con esa cantidad, y esa es segura para pasar por una cuadra nomás. Porque en una cuadra habrán unas 15 casas. Izquierda y derecha, se dan 30 casas. En esas 30 casas se van a ir este lado de acá. ¿Tú sabes calcular o no sabes calcular? Ya, señora, sí, sí. Me estoy esperando el chofer que venga porque... ¿Y quién es tu chofer? El señor Dodoria. ¿Dodoria? Ese gordo duerme. Aparte que ahí era... Yo quiero mi chanchito. Ahora, ¿dónde estás a ir a volantear, hijo? A Guaraz, señor. ¿Guaraz? Sí. ¿Y hoy día qué lugar toca? Caraz. ¿Caraz? Oiga, ¿tú has ido arriba de ese cerro que está en la nevada o no? ¿Ese se llama el cual? ¿De arriba? No, yo solamente he ido a Campoán de Yungay. Te invito a ti para que vayas y... Y en prisa el señor que está ahí. El señor que te va a contar todo, todo, cómo pasó. ¿Hay un señor que te guía? Sí, no, pero... ¿Este señor no es el que te guía allá? ¿Quién es el señor? Hay un señor en Yungay que te va a guiar cómo sucedió el terremoto allá y cómo fue y todo. El señor es un sobreviviente de 1970. Ah, ya. ¿El señor es un sobreviviente del terremoto? Sí, sí, de Yungay. ¿De Yungay? ¿De 1970? ¿Y ya cómo está? ¿Está viejito? Ya está de edad, ya. Y te va a contar toda la historia de cómo sucedió y todo eso. Y ahí el señor te contó toda la historia y... ¿Qué pasó después? ¿Te llevó adentro al cuarto o nada? No, a todos, pero a Dolor y todo. No, y a Dolor y estaba buscando lo que era el hielo. O un mes y un otro, pero un mes, ¿no? ¿Para qué querías un hielo, mirá? El otro quería, por ejemplo, que te cajas en la fiesta que está viniendo acá, que acá es el evento. Claro, si no, lo que pasa es que la gente, como tú, has tenido tu página de Facebook. Atención a toda la gente que quiera seguir en la página oficial de Facebook. De Facebook, ¿eh, no, hijo? O, escú, te estoy entrevistando, pero sí, hijo. Preocúpate por acá, por la... Preocúpate de acá en la cámara. Oye, oye. ¿Cómo se llama tu página de Facebook, hijo, para...? Pescaíto guión lápiz. Yo tengo 500, ya voy a llegar a los 500 seguidores. 500 seguidores, ya tiene ya, sucristores. Porque eso que tú te has creado es página de Facebook, ¿de qué, oye? Oye, ¿de qué cosa te has creado, hijo? Página de Facebook, ¿no? Claro que... Ya. ¿Cómo se llama? Pescaíto oficial... Guión lápiz. Guión lápiz. ¿Y por qué te has puesto lápiz? Porque tengo la punta fina. Uy, maestro, usted es mi respeto. Déjame... Usted es mi respeto. Usted es un... Claro, pero por eso y todo piensa que por otra cosa no es por eso. Acá, porque alguna gente ayer me dijo, ¿qué? Por mongol, no. Lápiz no por mongol, no. Sino porque tiene la punta fina, ¿no? Claro, pero... Ah, no. ¿Qué piensa usted, maestro, que tiene la punta fina, no? A caballo se le ha regalado, no se le mire el diente. Mira, te voy a contar, te voy a contar... Te voy a contar que había una personita que también quería que le regale. ¿Quién? Sí. ¿Quién? ¿Quién? Ese... Pero hay que grabar. Sí, sí. Claro, ahí están todos los muchachos. ¿Aprende tu cámara? Sí. ¿Qué? De... Ah, no, es otra cosa. Sí, Juan, sí. Sube la maleta. ¿Cómo está, pecadito? ¿Cuál de es? ¿Cuál de es? Gorda, bajen para la grabación. ¿Qué? No, 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 no es un fracaso ya ves hijo lo que te lo ha visto nunca te dirán nada pero oye oye anda a correrla con él oye habla con él dile que tú que estás molesto si yo yo chino ¿qué está molesto conmigo yo chino? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué está molesto conmigo? no nuestra conversa tiene que ser personalmente sin cámara sin nada no es apunto libre ¿qué está lo veo preocupado si quieres arreglar un contrato mira oye chino mira aquí juega juega bien